La señora Ramones, como estaba en condiciones parecidas emocionales, según el marco de esta falsa, y ha sido destituida casi, casi con su anuncia, porque es que la surgieron en un estripismo brutal, o sea, galata. Yo me imagino que el futbolismo sacará provecho y de una vez se le dará la careta. Y en vez de tener una vicepresidenta que actúa como presidenta, de facto tendrá que una presidenta que actúa en fin, como tal, sin necesidad de intermediaciones, ni de testaferrías, ni de pantallas. La revelación justamente definió antes una bauta íntegra basura. Dos kilos de excremento en una bolsa y el kilo de oro. Pues señor, ¿qué habló? Usted que es el candidato, alguna vez la presidencia y yo he tenido estas cartas de la Comuncia, que parecen descritas por la china con ella domada. Hombre, no pudo haber sido más digno y más orgánico, y más ser un desbrinde, digamos que entre militar y viril, pero sobre todo moral, en relación a César Acuña. Hombre, no pudo haber sido más orgánico,